Recordad chicos que en Aoya podéis comprar, vender o intercambiar cualquier objeto de vuestro inventario Ya sean gorros, coches, explosiones de gol o universales Además de ello tenéis el código DualView para que os hagan un 3% de descuento en todas vuestras transacciones Enlace directo a la página oficial de Aoya en la descripción Hola muy buenas a todos chicos, estamos en un nuevo vídeo Hoy tengo a todos un vídeo muy especial y es que vamos a probar el nuevo coche Kit, el coche fantástico Lo tenéis ahí en pantallita, lo podéis comprar ya en la sala de exposición Y el caso es que vamos a probarlo a ver que tal funciona y en Gran Campeón Así continuamos la serie de Gran Campeón, que la tenemos ahí un poco abandonada El caso es que, os acordáis en los demás capítulos anteriores Estuve probando un poco los gameplays y demás Y a veces la cámara me hacía una cosa rara, se me agitaba y no entendía el porqué Bueno pues resulta que he estado investigando y preguntando a la gente Y es que Rocket League con el tema de la zona muerta del mando Que es como una especie de sensibilidad que tiene Hay mandos que si están un poco tocados Es decir que si tienes el joystick un poquito roto, se te ha caído, se te ha dado un golpe Pues se te agita la cámara sola, vale Y obviamente esa cámara tienes que tener ese ajuste Porque si no, pues no vas a jugar bien El caso es que yo entonces he contactado con una tienda profesional De hecho son los chicos que trabajan con PewDiePie Son los chicos de AIM Controller Aquí los tenéis Y me han enviado este mando Que bueno, le han dado a escoger, le he personalizado yo Y el caso es que lo tenéis por aquí, os lo enseño un poquito Como veis, tengo por aquí lo que sería el Exet, vale Es así los hexágonos con azul y morado Que son mis colores pues así un poco favoritos Tengo por aquí, como veis, los botones tipo bala dorados Que están bastante bien, además se agarran muy bien, me gusta mucho Por aquí también hay un poquito más de Exet El nombre está en morado, que es el de DualView, obviamente Por aquí tenemos también simbolitos de Exet Pero esta vez en este lado, en rojo y en dorado Las flechitas también, como veis por aquí, rojas y doradas Y las flechas también doradas, vale Y bueno, los joystickles han dado un toque blanco Que a ver, no sé, me daba por hacerlo Creo que quedaba bastante bien La verdad es que me encanta, me encanta, me encanta el diseño Y aparte le he dado un toquecito ahí No sé si lo veis, que pone MDC Que es el primer grupo que tuve yo de videojuegos Con mi primer grupo de amigos online Y la verdad es que quiero darles ese homenaje Y bueno, como veis, pues ha quedado bastante chulo Dos colores, primarios por aquí, otros dos colores por aquí Y bueno, un montón de personalización Así que nada, os dejo en la descripción La página de iController Podéis meterle el código DualView Usando en un descuentazo, pero bastante grande De las primeras veces que hacen un descuento grande Cuando colaboro con alguien Y bueno chicos, pues eso Si queréis pillaros un mando Que no os pase lo que me pasaba a mí Que se os agite la cámara ahí Por todos los lados Pues compradle por aquí Porque de momento yo lo he probado Y está bastante, pero bastante bien Ahora vamos a probarlo ya en serio Sin entrenamiento ni en nada Vamos a probarlo en gran campeón Y vamos a ver si conseguimos alguna victoria Así que nada, vamos con Kit Y vamos con el nuevo mando A ver qué tal estas partidas Bueno chicos, vamos allá con la partida Estoy un poco nervioso Porque realmente como llevo Tres días en Málaga de vacaciones El cuarto me lo he tomado para viajar y descansar Y hoy vuelvo a jugar Me acabo de comprar el nuevo coche Que parece una especie de Dominus Y nada, vamos a la partidita Actualmente no estamos en gran campeón Estamos a una de gran campeón Porque el otro día me pasó una cosa Con cierto suscriptor El caso es que estábamos tradeando con él Y en vez de tradear El mamoncete Digámoslo así Dio a buscar partida Con lo cual Yo no me di cuenta De que estábamos en una partida Perdimos esa partida Obviamente Dos versus tres Y pues me bajaron de rango ¿Vale? Así que actualmente Si os acordáis Estábamos a una de bajar Y esa pues ya la bajamos Por culpa de esa liada Que me hicieron Vaya troleito Y bueno Pues vamos a ver si lo recuperamos Que va a estar muy difícil Porque como digo Cuatro días sin jugar En este juego Es la muerte totalmente Pero bueno A ver si los compañeros Nos carrilean un poquito Intentamos cubrir lo máximo posible Intentamos jugar en equipo Lo máximo posible también Y así pues evitamos un poco Las carencias que tendremos Que son Bastantes La verdad Tiene que ser bastantes No entra nadie Vale Podemos ir nosotros No tenemos turbo Pero Al menos lo vamos a golpear un poquito No puede golpear a nadie Vale Vamos a robar tú por aquí Les tenemos la presión Ganada totalmente No se la teníamos que haber regalado Voy a intentar a presionar Ahí está Ahora otra vez Ya está Nadie Vale No se acaba Ah vale La han explotado Vale vale No pasa nada Digo eso era gol ya Pero es que no tenían Yo ahora no tengo turbo Vamos a ver Móvete bro Pensé que estaba feca por un momento Digo Uf Cuatro días sin jugar a rocket Y nada Volver una feca No por dios No por dios Controlas tú Vale Dejamos el turbillo No me he querido adelantar por eso Porque básicamente digo No se si está esperando a que A ver que pasa O que Vale Se ha tirado el cuando No tenía No ha confiado en nada en mi O sea Yo tampoco lo haría No pero no ha confiado en nada en mi Debería haberlo hecho Y así no nos tiramos Hacíamos un doble commit Vale Robamos este turbo Para encerrarles más Esto Vale Digo igual puede ser mío Pero no 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 Vale no pasa nada Bien Vaya a llegar él Perfecto No se la des a ese Oh oh Se nota un poquito la carencia Vale Se nota un poquito Además es que no he metido en el entrenamiento Ni siquiera a probarlo O sea Vale Se la tiramos ahí Suavecito Hacia un lado Me han bumpeado La damos nosotros La seguimos nosotros también Ahí está La giramos para esquivar a ese Esa ya tuya Y del otro ahora Vale Un poco lentos Pero como habéis visto Básicamente era Lo que estaba diciendo Creo que es gol Uh Ahora Vale nice A ver No estamos jugando mal del todo Lo que si me noto es un poco lento Sobre todo de los Venga ya Hay que entrar Pero bueno Estoy jugando un poco Asustadillo Uy suena el teléfono de Kid No se si lo escucháis o no Pero ha sonado el teléfono La verdad que está Muy muy chulo esto Son pequeños detalles A ver Yo no soy super fan de la serie Si que la veía con mi padre Pero Era muy pequeñín Yo era muy pequeñín Cuando veía esta serie A ver que pequeñín sigo siendo Pero Ojo Pero Digo de edad A ver Se lo come No se que Llevo creo que Tres goles De estos que dices Buah esto ya es gol Y me la están parando En el último segundo Todo el rato Nos va a explotar Pero Por intentar explotarnos Por hacerlo mal Si os dais cuenta Ha dejado vendido a su equipo Os lo he dicho muchas veces Explotar no es algo fácil Puedes explotar si Pero Es lo que le conviene a tu equipo No Depende Si estas bajando Y explotas a uno Bien Si te vas al otro campo Rompiendo la rotación A explotar porque te da la gana No vas a hacer nada Vale Entonces lo que le ha pasado Es que no se Si me ha cogido mucha manía O ha visto un lobo coche O simplemente Me quiere explotar ya El caso Es que Lo ha hecho muy mal Y no le hemos podido marcar El segundo gol Vale Bien Se ha quedado hacia el lado Otra más Dios mío Ay 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 Que ha pasado aquí A ver Que mi espeja tampoco ha sido El mejor del mundo Pero A ver Creo que se ha tropezado Con el bordillo Que está tilted Vale Vale No hay problema Vamos a poner No hay problema Nosotros Confiamos en ti Al menos nos ha perdido Perdón Y ha dicho Pues eso Llevará jugando unas cuantas Le estará saliendo todo mal Y ha dicho Oye Estoy hasta en la nariz De jugar Lo siento mucho chavales Culpa mía Que majo Lo guiris Que reconoce los errores Al menos Uy 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 Con esto Me está costando Bastante jugar Con este coche Porque Ya sabéis Que yo solo juego Con octane Vale Yo vivo jugando Desde el principio Del juego Y al principio Del juego Solo estaba El octane Así que soy Main octane Puro y duro Y me está costando Bastante jugar Con él A ver Lo quiero dar un paso Al medio Que sabía que en cualquier Momento me le van a robar Y además Cuatro días sin jugar Probando el nuevo mando Y demás Al menos Lo bueno es que no me está pasando Lo de la cámara Eso es lo mejor de todo Porque eso me fastidiaba Era como Dios mío Tengo que intentar solucionar El problema Porque si no No me voy a poder dar al balón Y no era la primera vez Que perdía un partido Por culpa de eso Así que nada Agradecer a los chicos De InControl Desde aquí Por el mando Porque vamos Lo necesitaba Pero 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 ya Y estaba bastante asustado Con ese tema Porque había mucha gente Que me decía Dua la mitad A mi también me pasa En el mando Y yo era como What ¿Será un problema del Rocket? ¿O será un problema? Y no Era un problema del mando Básicamente Así que ya sabéis chicos Se ha cambiado de mando Y si lo cambiáis Con para uno InControl Poneis mi código Que os descuentan Bastante dinerillo Ahí va Cuidado con el pase Lo cubro bien Me da tiempo a otra No Vale Vamos a por el turbo A ver si podemos aguantarlo Al menos Hay que volar Buah Lo he tapado Vale 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 Dale por favor Winter Bien Eso ya está hecho La puedes dejar votar Si quieres Ahí está Vale 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 Es un Dominus Va bastante bien Es bastante bonito Porque es el coche negro Enterito Excepto la franja azul Que a mi me parece Que está bastante bien Por el tema De que ya sabes En que equipo está Si es la franja azul Es azul Si es el rojo El rojo Bastante bien No se si recubramos El gran campeón o no O sería la siguiente Me parece que en puntos Ya lo tenemos Lo que pasa que a veces Tarda dos partidas En actualizarse Así que vamos a echarnos Una más A ver si lo conseguimos Y si no Pues ya lo conseguiremos Continuando la serie Vale Así que nada chicos Vamos con la próxima partida Vamos con la próxima partida Vamos con la próxima partida